¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ey! Compraría un balco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te pongo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te pongo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo